En Santo Domingo Este, el alcalde de esta demarcación, Alfredo Martínez, pues entregó una cancha de baloncesto y un parque de recreación en el sector Villa Esperanza, Velozmina. Y vamos a ver lo que dice Alfredo Martínez en el marco de la inauguración de este parque. Este parque es para la familia. Aquí tenemos que celebrar los cumpleaños, las actividades culturales del sector, los encuentros variales, las actividades propias de la época de Navidad. En conclusión, este parque es de todos y de todas. Por tanto, hay que cuidarlo. Como verán, este es un parque completo. Este parque tiene todo lo que demanda la sociedad. A los hombres y las mujeres que dirigen este club, que aprovechen que el deporte está viviendo un buen momento. Hay un nuevo ministro de deporte y hay un alcalde que le gusta el deporte. A practicar deporte, a organizar con ellos, que tienen el apoyo del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste y, ¿por qué no?, también a la Dominica Pabllo. Muchas gracias. La obra fue auspiciada por la empresa de generación hidroeléctrica AES Dominicana gracias a la política de apoyo social de esas comunidades. El alcalde Alfredo Martínez agradeció a la empresa su contribución en el municipio y a la vez se soltó a los accidentes del sector a mantener bien limpia la anhelada obra. Esto, según asegura, es una remuneración que acaba de efectuarse y se va a mantener en el tiempo porque los que viven aquí tienen la intención de cuidar y mantener la infraestructura. Dijo que ahora viene a beneficiar a las familias de esa demarcación pues ya cuenta con un lugar de realizar actividades deportivas, culturales, fiestas de cumpleaños, encuentros sociales, entre otras festividades. Bien, entonces, Leonardo, vamos.